Corea del Norte ha concluido que solo la disuasión nuclear puede protegerla y las sanciones por sus programas nuclear y de misiles no le van a detener, advirtió el presidente ruso Vladimir Putin. Pyongyang no va a desistir de su programa militar bajo la presión de sanciones o amenazas militares, agregó en conferencia de prensa tras la novena cumbre de los países BRICS celebrada en este puerto del sureste chino frente a Taiwán. Explicó que la posición norcoreana se basa en los ejemplos de Irak y Libia, acusados de manera infundada de la fabricación y posesión de armas de destrucción masiva y ahora literalmente en ruinas. Mientras tanto, este martes el diario surcoreano Asia Business Daily señaló que Pyongyang estaba trasladando un cohete que parecía un misil balístico intercontinental hacia su costa occidental. El traslado se hace solo de noche a fin de pasar inadvertido, indicó el rotativo, que omitió sus fuentes en un reporte que el ministerio surcoreano de defensa no pudo confirmar. Notimex.